¿Qué tal chicos? Bienvenidos, siempre hago así con los brazos, joder lo vuelvo a decir, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos ya en la ronda 2 de Apex Online Racing, estamos en el tier 6, todo eso os viene por abajo y toca España. Vamos a ver qué tal va porque he estado mirando los tiempos que han hecho mis enemigos y según parece estaré pues en mitad de tabla otra vez, intentaremos mejorar todo lo que podamos. Tenemos bastante mala conexión de mucha gente, no sé qué puede ser, ahora preguntaré por el chat, pero vamos en lo importante, esta es la introducción antes de irnos a la quali y a la carrera, vamos a ver cómo va la competición después de básicamente la primera ronda, la tengo por aquí, a ver aquí, 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 tier 6, vamos séptimos, tenemos a Erty y a Bezex por delante, Bezex es nuestro compañero de equipo, que nos vamos cuartos, es importante que él también lo haga bien. De momento no hay mucho más que decir en cuanto a la clasificación, es importante puntuar, pero es que claro, si seguimos presentándonos 4 personas a las carreras, pues puntuar va siendo cada vez más fácil, ¿no? Así que bueno, a ver si se presenta o Ray C, 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 o Alejandro, que no se presentan machos españoles, nos estáis dejando mal porque os apuntáis a un campeonato y nos presentáis y vámonos ya a la quali y a la carrera, chicos. Me encantado de verte, Bowie, te voy a tener que acabar echando a la habitación, eh, Bowie, como me sigas tocando la polla, como te metes aquí encima, estás fuera de la habitación. Así que por favor, quédate ahí tranquilo. ¿Por qué se quiere ir mi gato? ¿Ha oído algo? ¡No me jodas! Agus 1500 ¡¿Por qué?! ¡Iba haciendo vuelta verde, Bowie! ¿Por qué me haces esto, cabrón? Como haya un safety can al final de la carrera, me saco la polla. Y como no, les defiendo como si no hubiera mañana tú y me voy al muro. O puerta grande, o puerta grande, o... ¿Cómo es? ¿O puerta grande o hospital? Va a ser hospital, pero en la primera vuelta. Vale, señores. Empieza la carrera. Objetivo. Mejorar la posición de salida. Esa es. Sí, pero lo hice funcionar el otro día en la carrera de prueba, eh. Llegué con el medio hasta el final. Gané, es más, a Hamilton y a Verstappen. Vale, buena salida. Buena salida. Buena salida. Ay, mierda de salida, joder, como siempre. Es que me cuesta meter el pie abajo, eh. Ah, estoy encerradísimo. ¡Woohoo! Buena fila efímero. Cuidado. Cuidado. Buena salida. A ver, mejor la del Razer ese, ¿no? Pero... Cuidado ahora que está el coche... Está el coche lleno. Está el coche... Me la he pensado tirarme, pero luego he recordado que está ahí en una carrera online y no estoy jugando contra ella. Me la he pensado en tirármelo. Danipe 98. Al menos no te han dado por detrás. Joder, no he tenido nada de confianza en esa curva. Bueno, uno se la ha pegado. Hay que escaparse ahora. Vamos. ¡Woohoo! Primer sustito grande. Al intentar hacer esa curva, he intentado ir muy, muy pegado y me ha costado caro. Pero bueno, lo hemos conseguido salvar. Hemos conseguido aguantar el coche. ¡Vamos! ¡Dámelo! Bien. Seguimos, seguimos. El primer stint está siendo... Inmejorable. La verdad. Y estoy metiéndome en el tren de DRS. Es importantísimo estar en este tren de DRS. Voy a aguantar la parada todo lo que pueda. Se ha pegado uno. Eso puede haber sido perfectamente alguien que va a mis neumáticos, ¿eh? Hay que tener cuidado ahora. No sé si parar cuando pierda DRS o parar cuando me adelanten de atrás. Eh... Lo deciré a la carrera. En principio es cuando me adelanten de atrás la parada para aguantarlo todo lo que pueda. Come on. Otro. Otro. Otro que se la pega. safety car adentro 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 y ponemos los duros se celebra poner esos duros y era mi parada, mi parada era esta o la siguiente y a poner duros ese tío ha puesto medios, creo el racer se ha puesto medios el tío, creo, la ha cagado y tenemos neumáticos para llegar hasta el final, ahora es importante eso sí, porque la gente ha ido por los medios como locos la gente ha ido por los medios como locos así que va a ser importante la resalida madre mía, chavales bien vale, bien 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 aguantado ahí bien aguantado ahí es importante en estos primeros momentos encontrar un tío con gomas con gomas mejores joder joder he ido a ganarme al grupo adelante como sea se la ha pegado al de atrás se la ha pegado al de atrás estaba buscando huecos donde no los tenía se la ha pegado al de atrás vamos 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 joder gente adelante pegándose mucho hay que tener paciencia en esta carrera hay que tener mucha paciencia llegará por nosotros ahora vamos a tener un ritmo lento detrás va a llegar oria es muy rápido tiene sanción va a llegar cabreado hay que dejarle hay que dejarle más o menos un poco de libertad porque no va a dudar en metérnoslo por favor que no se tire como un loco espérate a la espérate a la espérate solo te pido eso oria voy a dejar pasar a oria gente va con muchas sanciones Erty no me hace tanta gracia que me pase Erty no me hace para nada tanta gracia que me pase pero es que a ver como defiendes eso con oria adelante vamos a intentar quedarnos en la cola de esta gente no quiero desgastar las gomas tienen que durarme toda la carrera tenemos ahora que seguir a esta gente y ya está y lo vamos a poder hacer y hay un momento en que ellos van a caer y nosotros estaremos ahí para llevarnos para llevarnos lo bueno lo rico no un adelantamiento la vuelta 12 si se puede si se puede dios quien se le ha pegado ahí wow mira ves es que oria iba desbocado otro coche de seguridad pues yo no voy a hacer nada yo no voy a entrar no se si esta es la estrategia correcta pero es que parar otra vez seria perder posiciones y yo creo que 3 vueltas de duro dan un poco igual y ahora la gente si que va a cambiar o al duro yo creo que los que paren al medio ahora mismo gracias yago por esa mira al final te echo caso yo creo que los que paren a por el medio ahora mismo pueden llegar hasta el final de carrera hay gente que ha podido pagar sus sanciones que cabrones vale hay que tener cuidado hay que tener cuidado de las ruedas joder madre mía eso era hielo se lo han pegado por detrás eso era hielo chaval boxafrog lo ha hecho genial me ha pillado en un momento en que mis ruedas eran puro hielo y ahora necesito escaparme madre he perdido 2 segundos en 2 curvas macho que cagada pero bueno va y ahora necesito utilizar esta pelea de gángster y meter 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 y así los dos delante se ponen en problemas entre ellos vamos pues que creo que refg y gángster en realidad tenía más ritmo que yo pues el que va ahora parado es el ferrari uy casi se la pega el de atrás hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo pero creo que su su coche tiene más velocidad punta DRS DRS ahora está en la línea lo habéis visto ¿no? ¿lo habéis visto ¿no? qué putada tío qué putada venga Luis la carrera sigue aquí se te ha ido hostia anda que no he visto a gente quejarse por twitter de eso y me ha tenido que pasar a mí bien salvado bien salvado voy a intentarlo le digo que voy por aquí pero voy por aquí good job vamos muy buena joder a ver si entre ellos se pegan me puedo escapar en ese momento se me ha pegado un poco es que es a boxes estos dos que me pase si quiere y nos vamos venga va a ver cómo defiendo esto ¿sabes? prefiero que me pase Becken parece que va con fuerza y nos vamos él y yo y nos vamos él y yo es una pena porque parece que el podio no me llega a pasar lo que me ha pasado y lo tenía parece que el podio lo tenía qué pena este podio era nuestro el puto juego bug nos lo va a quitar el puto piano bug bastante que no me ha jodido la carrera entera pero igualmente cuando se te escapan podios por estas cosas joden el doble joden el maldito doble tío venga que este tío está cagado ahora joder está puto cagado no sabe de dónde le vienen se ha quedado sin ritmo se ha quedado sin puto ritmo como llegue me lo paso como llegue lo paso joder bien agarrado coño bien agarrado se me ha pegado alguien me paro me paro me paro me paro me meto me meto me meto me meto a por los me meto a por los blandos no sé no sé no sé no sé si es la buena no sé si es la mala madre mía qué carrera tío cuántos safety cars o sea qué locura daníper 98 cómo va él vamos se le ha pegado el primero no me la creo que se le ha pegado el primero tío ok voy a seguirle obviamente la tengo la tengo joder me ha dado me ha dado vamos hay que correr hay que correr ahora venga coño venga coño vamos vamos el gángster se va con duras yo creo tío el gángster se va con duras yo creo tío me ha deslizado me ha deslizado macho el coche casi se va el McLaren él le pasa no he querido hacer el idiota ojo ojo becken segundos se le ha pegado se le ha pegado becken a dónde va este hijo de puta necesito esta necesito este pase venga joder venga joder madre mía que carrerón vamos que lo tenemos hay que terminar hay que ir rápido hay que ir rápido que este tío ya lo hemos visto me va a meter el coche en cuanto pueda hay que ir rápido venga vamos vamos danife 98 ese y ni 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 pues tengo que ir a defensiva he tenido que ir a defensiva pero la llevamos vamos el segundo puesto niño vaya carrerón joder hostia chaval vaya buena sudada que me acabo de pegar y la pena es que yo estaba delante refe gánster justo cuando me ha pasado lo de lo del maldito piano wow volvemos al podio naor claro que si joder que sudada me he pegado piloto del día bueno que salía octavo o algo así ha ganado este tío pero bien joder hemos tenido 2006 y termina la carrera con solo 7 coches en parrilla no le quites ese pica hijo de perra no le quites ese pica éramos 25 en parrilla las de aseto costa van a ser 30 coches en parrilla y no creo que que caiga todos con DNF con sanciones pero ahí hemos estado nosotros acabando anda mira rearecax y beken en españoles los dos que bueno que bueno a ver si se pasa señores suscribiros si pasáis me he quedado cerca de la vuelta rápida de carrera chicos me he quedado a nada de la vuelta rápida de carrera es para estar contento la verdad es una pena haber perdido ese punto pero joder saliendo séptimo vamos de puta madre esta es la cagada esta es la putada es que que putada y ahí lo he perdido y mirad como lo he cogido impresionante como lo he llegado a coger de bien que podía haber hasta acelerado antes pero no he tenido huevos bueno chicos pues hasta aquí la carrera de hoy impresionante impresionante vaya carrerón conseguimos el podio volvemos al podio en Apex Online Racing segunda temporada consecutiva así que muy contento y vamos a por todas bueno ya sabéis si os ha gustado suscribiros darle a like y todo eso y nos vemos el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.